Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman del Bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores de la Unidad, Ciudad de Buenos Aires. Gracias, señor Presidente. Sencillamente vamos a manifestar el rechazo... Perdón, un poquito de silencio para escuchar a la diputada. Gracias, señor Presidente. Vamos a manifestar el rechazo del Frente de Izquierda Unidad. Por esta ley y por todo lo que se está votando en el día de hoy, porque recién acabamos de votar una ley con grandes beneficios para las automotrices, las verdaderas ganadoras en todo este periodo. Y hablábamos recién con mis compañeros del Frente de Izquierda, qué bueno sería que de las tantas noticias que trascienden sobre este Congreso, trascendiera que acá se discuten estas cosas. Que mientras se profundiza la crisis económica y social del país, acá estamos discutiendo que los dos grandes partidos que tanto hablan de la grieta se ponen de acuerdo a la hora de votar beneficios patronales. Y que todo eso sería muy bueno que el pueblo trabajador lo sepa. La verdad, acá se hicieron algunos discursos que pretenden ser épicos, si quieren apoyar la enorme capacidad científico-tecnológica que tiene nuestro país, deberíamos estar discutiendo, y para eso cuenten con nuestra presencia, vendremos gustosos y gustosas, más presupuesto para las universidades públicas, más presupuesto para el CONICET, más presupuesto para todo ese sistema público que tiene una enorme capacidad científico y tecnológica de la cual los privados se apropian, piensen que en este país, gracias a ese desarrollo y a esa investigación pública, se llegaron a poner satélites en funcionamiento. Satélites en funcionamiento. Pero hay una discusión, no pueden acá hablar como que esta ley va a propender a eso mismo, porque el conocimiento científico se lo apropian un puñado de empresas para usarlo en función de sus ganancias. O nos olvidamos de la pandemia, o nos olvidamos como usando toda la capacidad de años y años de investigación, unos pocos laboratorios desarrollaron la vacuna, algunos directamente con fondos del Estado en Argentina y en el mundo, con fondos que ponían los Estados y después llegábamos a situaciones tan paradójicas como las que se vivió en nuestro país, donde a 35 kilómetros de Engarín se producían vacunas y acá la población moría por no contar con ellas. Entonces el desarrollo científico, hablar de la nano, de la tecno y todo lo que quieran, no es neutral. Hay que ver a dónde van esos fondos y quién se apropia luego de esos conocimientos y de esos beneficios. Nosotros creemos que todo ese desarrollo tiene que estar lejos de las ganancias privadas y cerca de las necesidades populares. Por eso, señor Presidente, somos profundamente anticapitalistas y por eso peleamos por el socialismo, para poder planificar la sociedad sobre otras bases y que no vuelva a pasar los hechos tan trágicos que ocurrieron durante esta pandemia o que enfermedades que tienen años y años no cuenten con una cura porque sencillamente no es ganancia para los laboratorios. Creemos que hay una gran discusión por hacer ahí, es la discusión que nos gusta, cómo transformar este sistema de raíz y cómo el conocimiento científico está al servicio de toda la población. Pero no es lo que ocurre hoy, por eso esta ley no va en ese sentido, porque estamos convencidos, convencidas que acá tampoco hay teoría del derrame para aplicar. No es que cuanto más beneficios les das, más rápido se va a reportar en beneficios a todo el pueblo, sino miren el ejemplo que puse de los satélites, las grandes patronales los usan para el desarrollo de sus cultivos en el campo, hasta para saber cuándo va a llover, pero después te hacen un paro el 13 de julio pidiendo más, no es que dicen ah no, yo uso todos los beneficios que me da el Estado con su desarrollo científico y tecnológico, no puedo hacer esto. Así no funciona, te remarcan los precios de la cara cada 15 minutos y embolsan sus propias ganancias. Mire, para dar un dato antes de terminar, hoy votamos como dije otros beneficios a la industria automotriz, tenemos el plan gas para las petroleras, la economía del conocimiento que ha sido nombrada acá, ¿saben cuánto dejó de recaudar el Estado gracias a esa ley que algunos hoy reivindican? Este año 15.867 millones, esa es la consecuencia de esa ley. La minería, otro gran negocio, la Argentina que además trae una gran destrucción para nuestro planeta, el Estado dejó de recaudar 12.400 millones. Los aportes patronales, usted sabe que cada vez que hay un reclamo de los trabajadores, las empresas aprovechan, las grandes alimenticias entre ellas, para ir al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Trabajo qué cosas se le ocurre. Se le ocurre bajar aportes patronales, siempre, siempre que las empresas piden algo, lo que están dispuestos a entregar son los aportes patronales para desfinanciar el ANSES. Habría que hacer un cálculo de cuánto se están llevando las empresas con eso, ni que hablar históricamente a partir de la rebaja que les hizo Cavallo. El régimen para la producción de uso de biocombustibles que se benefician, grandes empresas como Ledesma, Altabacal, 33.000 millones dejó el Estado de recaudar en el último periodo. Si se suman estas leyes, da un total de unos 463.412 millones que el Estado deja de recaudar. Por eso digo que me gustaría que todos estos datos trasciendan, tener una capacidad como tienen otros para instalar en los medios grandes discusiones como que en la Argentina hay mucha presión fiscal. ¿A ustedes les parece con los datos que acabamos de ver que en la Argentina hay mucha presión fiscal o que las empresas viven rapiñando y cada vez en cada crisis aprovechan para llevarse una tajada más? Como dije, acá no se ve grieta, yo no sé qué más quieren, que no hable más de la presión fiscal en la Argentina, porque mientras los laburantes no llegan a fin de mes, las aves de rapiña siguen dando vueltas sobre el recinto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.